El gas licuado es de vital importancia para la preparación de tortillas, alimento de consumo diario para los nicaragüenses. Sin embargo, los propietarios de los negocios que lo ofertan en el barrio San Judas expresan que desde febrero vienen comprando el cilindro de gas de 25 libras cada vez más caro, actualmente entre 360 y 380 córdobas, lo que afecta sus costos de producción y que por la situación económica del país no pueden aumentar el valor del producto. Entonces, quitando el precio pues a la tortilla, da igual. ¿Y la gente igual lo compra así? Sí, porque hay parte que sí ya la venden a 250, pero nosotros no porque me da pesar pues la gente que viene a comprar. En realidad están incrementando mucho el precio del gas y el gas como lo compramos de 200 y pico ahora vale casi 400, entonces ya está muy elevado, muy costoso y la gente a veces ustedes saben, algunos tienen, algunos tienen, y cómo le vamos a hacer si así es el negocio pues, pero como nosotros no necesitamos, tenemos que comprarlo para seguir avanzando, pues si le aumentamos un poquito más la tortilla, se nos va la gente. ¿Y cómo haces el número de la gente? Dos córdobas siempre, hay un lugar que la tiene a 250, sí, pero si yo le digo a 250, se nos va el cliente, pero el que la tiene a dos córdobas, entonces no. Por su parte, Rubén Arriola, del Centro de Gestora del Consumidor, indica que en lo que va del año registran cuatro alzas, las cuales no son tan continuas como ocurre con los combustibles, debido a la Ley 277, Ley de Suministro de Hidrocarburos, que regula estos precios. Digamos, en esta racha económica que tenemos los nicaragüenses, ha tenido lo siguiente alza, el gas de 100 libras o el chimbo de 100 libras, como le dicen los nicaragüenses, ha sido un aumento de 1.624 córdobas, o sea que ha tenido un aumento de un 25%, el gas de 100 libras, y tenemos el de 25 libras, el más común entre los proletariados nicaragüenses, ha tenido un aumento de 5.5%. Según el último comunicado publicado por el Instituto Nicaragüense de Energía, al 14 de marzo, el precio del cilindro de gas de 10 libras es de 146.75 córdobas, el de 25 libras, 353 córdobas, y el de 100 libras, 1.624 córdobas. Cabe señalar que el precio de este producto en los departamentos del país varía respecto al de la capital por el costo de transporte. Anduriña Ortiz, Voz TV.